hola llegó la mujer del futuro que emoción que alegría que alegría por las mujeres del futuro como están yo feliz bendecida y agradecida con el señor gracias padre tan lindo que dios hermoso estamos vivas estamos vivas aquí hay que amanecer felices porque estamos vivas un día más vivas un día más vivas ese es el punto ese es estoy feliz bendecida y agradecida porque estoy viva bueno mujeres vamos 1 hoy estamos en el día compartir compartir y compartir vamos a compartir este vídeo vamos a compartirlo en los perfiles vamos a compartirlo con la gente que de verdad de verdad de verdad necesitamos necesitamos una una voz de aliento necesitamos cambiar de percepción y creo que este es un buen momento para nosotros cambiar de percepción hemos estado hablando de qué es la percepción la percepción es la forma como ves las cosas pero tú ves las cosas no con estos dos ojos normalitos y comunes y corrientes sino de acuerdo a lo que tienes en tus programas de acuerdo a tus creencias de acuerdo a tu información cuando eras niña como te educar entonces ese ese punto yo quiero de verdad este tema de la percepción ahí es un tema donde tú cambias tu percepción y dios hace milagros en tu vida eso es definitivamente algo que nosotros está científicamente comprobado muchachas estoy hablando y estoy mirando pero no estoy todavía enfocada porque estoy compartiendo este este link para que mi padre hermoso entre a la sala don darío como está un darío hay que saludar al padre de maría imelda porque él no se pierde mi programa él es hermoso vamos a ver si don darío llega por acá hola don darío hola don darío darío cardona también bueno después de este de este corto saludo ok a ver este la este es el tema muchacha cuaderno por favor usted no sabe que cuando usted escribe se le activan todas sus redes neuronales porque para usted escribir usted tiene que enfocarse se tiene que concentrarse y escribir es el mejor ejercicio está comprobado neuro científica mente que es el mejor ejercicio que puede existir no hay otro ejercicio mejor es más ni siquiera escribir en la computadora ni siquiera escribir en el celular no escribir hacer dibujos conectar neuronas activas todo tu sistema nervioso descargas tu mente y va a saber que va a servir yo estoy pidiendo les por favor que escriban esas 10 cosas cuáles son esas 10 ese es el primer el primer paso para poder empezar a hacer un trabajo cuando tú escribir si yo te digo escribe esas 10 cosas que te atormentan esas 10 cosas que te sientes angustiada esas 10 cosas que te sientes que no puedes con ellas cuando tú las escribes te pido que las escribas sin sin filtro se hace como te venga a la mente usted escribe usted escribe y no se juzgue y aplique los cinco pasos aplique los cinco pasos aplique las nueve variables marimel de que me estás hablando yo no entiendo yo soy nueva en la primera vez que te veo y pues no sé en qué consiste estos talleres como en la escuela cuántica mía bueno entonces para la persona que apenas está comenzando o las personas que apenas están empezando a educarse en esta escuela lo que hacemos es que enseñamos cómo cambiar la percepción entonces el tema de hoy la percepción tiene que ver con tus emociones y con tus programas sí como las emociones tienen que ver con tus emociones y tus programas desde antes que tú nacieras llegó viviana que hermosa gracias por el testimonio que viste hermosa divina no te había dicho nada porque ando muy ocupada mira quién creyera que en plena cuarentena ando muy ocupada y me levanto a las cuatro de la mañana y el día no me rinde bueno saben yo como me enfoco leyendo vale para enfocarme y no hablar tanto por favor marimel de mí es el favor y se me enfoca conciencia la conciencia está en el área cognitiva del cerebro está aquí arriba acá acá entonces cuando usted está estresada cuando usted tiene rabia se le tapa esta área no ve nada y queda así con ceguera espiritual con ceguera emocional y con todo tipo de ceguera y un cerebro con estrés haga de cuenta que no ve la percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti y eso es muy muy importante yo quisiera tengo necesito algo porque yo necesito poner un ejemplo que donde habrá de menos un segundito muchachas que es que no lo tengo no tengo con que dar el ejemplo que se me hizo mira la percepción o en la comestad angélica la percepción es como estas gafas si estas gafas yo le pongo un celofán rosado un celofán que esto fuera transparente como vería yo vería amarillo si se lo pongo rosado como vería yo rosado o sea que la percepción es como tú ves las gafas hay gente que las de amarillas otro la ven rosado y otros lo ven azulito otro lo ven azul necesito un color azul vamos a sacar este azul mira la percepción supongamos vamos a hacer un ejemplo porque no no tengo un papel celofán ustedes saben cuál es el papel celofán el papel que es transparente y que uno mira y lo pone así entonces lo ve de un color ok la percepción es muy importante que nosotros empecemos a trabajar la percepción perdón la percepción puede ser azul la percepción puede ser rosada la percepción puede ser amarilla no importa y puede tener infinidad de miles colores como infinidad de pensamientos tienes como infinidad de programas tienes como información tienes como emociones tienes porque nosotros no vemos la vida con estos dos ojos sino con los programas que tenemos hola cintia como estas entonces si tú ves azul y tú dices es que es que tengo problemas mi hermana me odia mi tía me odia a mí mi sobrino me odia me tienen envidia me tienen rabia yo no sé qué hacer si tú lo dices y tú ves que es así si tú ves que esto es y si ves que ese este este color es odio yo no puedo decirte que es mentiras es verdad es verdad porque tú lo ves no con los dos ojos sino con los programas que traes porque tú eres lo que hay afuera es una proyección de tu vida de tu programación entonces puede ser que otra persona diga no yo lo veo amarillo no eso no es odio eso es otra cosa y entonces puede haber que otro diga no mira ello eso es hermoso es muy tierno y a quien le creo que hago cada uno tiene una percepción diferente porque tiene una creencia diferente porque tiene una educación diferente porque desde que estaba en el vientre de la madre recibió emociones recibió información que hoy proyecta entonces es muy delicado uno decirle a una persona estás en lo correcto o en lo incorrecto porque todo depende de su percepción entonces que hay que cambiar si yo tengo estas gafas que no tengo el papel celofán y me gustaría tener papel celofán yo tengo estas gafas y esto fuera un papel y fuera como vería yo vería si le pongo el papel celofán vería azul pero si lo cambio el papel celofán vería rosado pero si le cambio el papel celofán sería vería amarillo entonces ponerse decirle a la otra persona venga présteme las gafas suyas a ver con qué gafas que gafas está viendo qué color de gafas tiene usted puestas yo me las voy a poner para poder ver su percepción préstame tus gafas para yo poder ver tu percepción y poder te entender porque yo no sé cuáles son tus programas tus como como era la relación en el vientre de tu madre yo no tengo idea si cuando antes de nacer tu mamá ni siquiera te quería tener o si cuando naciste no llegaste en un momento adecuado o si cuando es que yo yo no sé yo necesito entender esa parte y por eso es que nosotras estamos estudiando por eso es que nosotras estudiamos qué es la percepción para qué es la percepción exacto todos pensamos diferentes lo importante es poder cambiar la percepción y decirle a la otra persona venir préstame tus gafas porque yo veo que eso es rojo y tú porque lo ves azul y ella lo ve azul y es verdad que es azul entonces nosotros habíamos hecho un ejemplo de un de un ten y tú lo veía viviana azulito y yo lo veía rosadito o la adriana o la otra lo veía rosado y el otro lo veía azul y las dos están en lo correcto ahora qué vamos a hacer te vamos a vamos a mirar la percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti y de tus situaciones si yo no tengo una buena autoestima si yo no tengo una no pienso bien de mí entonces yo pienso que los demás me odian pero es que yo no me quiero yo no me valoro y entonces pienso que los demás no me valoró y el día que yo empiezo a valorarme a quererme amarme veo que los otros me aman me quieren y me valoran entonces la percepción tiene que ver con las emociones pero esas emociones muchachas vienen desde el vientre de la madre y antes de que tú nacieras esas esas emociones que vienen en el adn vienen en la sangre porque la forma como nosotros cuando estamos en el vientre de la madre nos relacionamos es mediante las emociones esa es la conexión por medio del ombligo por del con el cordón umbilical por medio de la sangre por medio de las células y todos esos neurotransmisores que la mamá emitía en emociones nosotras nacemos con ellos y por eso traemos emociones que no entendemos y qué nos atormentan entonces yo tengo que ir hacia atrás y evaluar esas emociones antes de nacer como era el ambiente cuando yo iba a nacer nueve meses antes de nacer imagínense que esto es tan teso y es tan cuántico muchachas que antes de nacer uno tiene que ir hasta mirar cuál era el ambiente puede ser que tu papá ni siquiera quería que nacieras puede ser que a lo mejor no querías que fueras que fueras que como dijimos decimos nosotros hay que den embarazo y no quise un barazo no un embarazo no deseado o cuando llegaste no estaban en una buena situación económica y dijeron otro muchachito más hay no que vamos a hacer desde que ésta llegó o sea hay mucha información de esas impresiones y la forma como captas las cosas entonces es importante que nosotros vamos vamos a ir a estar entendiendo en esta crisis también tiene que ver con la percepción por ejemplo cuál es tu percepción de este momento yo que estoy haciendo yo lo estoy aprovechando para que para educarme para estudiar estoy estudiando estoy aprendiendo cómo hacer mejores mis 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 libros estoy aprendiendo nuevas herramientas estoy utilizando el tiempo y estoy tan ocupada pero tan ocupada que no me da tiempo de verdad de ponerme a pensar ni siquiera y se me olvida que yo estoy y que estamos todos en una crisis entonces la percepción exactamente todos pensamos todos pensamos diferentes lo importante lo importante es cambiar la percepción de lo que de las cosas que te pasan exactamente vivi es de las cosas que te pasan y también respetar la opinión de los demás ese respeto me parece que es tan válido tan válido porque puede ser que yo hoy te diga pero de que te da de que te da miedo no tranquila pero es que yo no sé qué hay detrás de ese miedo tuyo porque muchas veces el el miedo que se refleja no es sino lo que hay detrás puede ser que tus ancestros vivieron hambrunas que puede ser que tus ancestros han vivido vivieron en una guerra cuando hubo la guerra no sé bien venimos de guerra venimos de hambrunas venimos de quiebras y entonces ahora con la crisis se alborotan todas esas emociones y entonces no estamos preparados para esas pérdidas porque lastimosamente nos acostumbramos a pensar como lo dijimos en el taller de creo que fue de ayer que íbamos en la medida en que íbamos subiendo creíamos que teníamos bendiciones y cuando nos caíamos creíamos que eran maldiciones y vuelve y juega es una percepción esa es la parte es la 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 manera entonces si yo tengo si la conciencia está en tu área cognitiva la conciencia es poder me dar cuenta de esos programas de esa información verlos analizarlos y decir ok ya entiendo no me voy a criticar no me voy a juzgar voy a escribir esas diez cosas que creo que que son mis obstáculos las voy a leer voy a mirar y voy a decir no yo creo que realmente esto es una programación y voy a cambiar mi percepción con respecto a estos diez problemas y voy a empezar a reprogramar los voy a empezar a trabajarlos para poder hacer una reprogramación porque yo quiero conscientemente cambiarlo pero para eso tengo que abrir el espacio de la conciencia y en la piel área cognitiva está bloqueada entonces que tengo que hacer desbloquear esto y como lo empiezo a desbloquear escribiendo porque una persona cuando cuando está estresada no puede escribir no puede hacer nada pero si yo le digo respire profundo tranquilice se tome el lapicero y empiece a escribir ponga haga el ejercicio y verá que usted se va tranquilizando haga el ejercicio y verá que usted y cuando usted empiece a escribir empieza a tener conciencia porque porque la diferencia entre el animal y el ser humano es precisamente la capacidad de escribir de razonar de captar información y de concentrarse y de decir voy a escribir las diez cosas por las que me siento por las que me siento mal por las que estoy triste por las que creo que me odian por las que creo que me envidian porque por las que creo que tengo tantos problemas por las que creo que los demás quieren hacerme daño hay personas que creen que los demás quieren hacerle daño hay personas que creen que los demás le tienen envidia hay personas que creen que esta caída que tuvo la bolsa y así de la noche a la mañana fue una maldición y no es una maldición pero hay personas que lo creen y para ellas es verdad entonces por eso el detalle es empezar a entender y abrir esa área de la conciencia la con la percepción tiene que ver con la sabiduría pero una persona vuelve y juega con estrés con rabia con depresión con angustia con tristeza no tiene conciencia no la tiene no la tiene pero el cual es el primer paso marina entonces el primer paso es estudiar y entender que nosotros tenemos tres áreas del cerebro que hay una que está bloqueada tapada y entonces yo voluntariamente tengo que tener algo que se llama voluntad focalizada y que a fuerza a voluntad yo voy a empezar a prestarme atención y hay una frase y una oración que me encanta que siempre la uso y es dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar yo no puedo cambiar la crisis yo no puedo cambiar las muertes que hay yo no puedo cambiar esa curva que cada vez va para arriba no puedo no tengo acceso no tengo ni puedo ni ni no puedo marimel da todo lo puedo en cristo que me fortalece si eso sí pero pero solamente que me fortalece cayó como ser humano pero de aquí para afuera no lo puedo hacer dios mío concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que puedo que es lo único que yo puedo cambiar donde pongo mi atención en vez de estar mirando a la hermana al tío a la tía el sobrino al que sea sabe que conscientemente me voy a poner a leer la conciencia está en tu área cognitiva del cerebro y un cerebro con estrés tiene este área bloqueada ok entonces yo estoy con rabia yo estoy triste yo estoy depresiva o sea que yo tengo el área de la conciencia bloqueada ok entonces que la percepción tiene que ver con el criterio que tengo de mí hay yo creo que usted me odia yo creo que usted me tiene envidia yo creo que todos me quieren hacer mal entonces yo cuál es el criterio que tengo de mí pues yo soy una mujer que está en un programa que se llama víctima y veo que yo tengo un programa que tiene que el mundo me envidia que el mundo me tiene rabia dios mío entonces yo voy a hacer un cambio porque porque el otro me tiene envidia no vamos a ver de dónde viene eso yo quiero trabajar en mí entonces cuáles son las emociones que percibo no pues yo me siento que todo el mundo quiere hacerme daño que me voy a morir que esta crisis que quien está entonces voy a empezar a trabajar en observar en observar mi porque el valor para cambiar las cosas que yo sí puedo yo sí puedo observarme a mí en lo que yo siento yo sí puedo observarme a mí en cómo yo hablo yo sí puedo observarme a mí en cómo capto las cosas y entonces empezar a mirar así ya entiendo hoy aprendí que hay percepción rosada percepción azul y percepción amarilla y que cada uno ve con el lente de este color cada uno ve con lentes diferentes y yo voy a aprender a entender que el que ve con los lentes rosados es porque lo educaron de una manera el que ve con el lente azul lo educaron de otra manera y el que ve con el amarillo lo educaron de la otra manera yo no voy a pelear con ninguno de los tres y voy a decirle préstame tus lentes yo me los pongo para ver cómo es que tú ves préstame tus lentes para ver cómo es que tú ves que es amarillo y préstame tus lentes para ver cómo es y es azul y entonces yo los aprendo a ver y a entender que claro al ponerme los lentes de esa persona claro el ve amarillo ya entendí entonces ahí empiezo a tener conciencia ahí aprendí ahí aprendo a ver que no cambió ni cambia la persona sino que aprendí a tener conciencia aprendí a ver de otra manera diferente y ahí es cuando uno cambia de dimensión ahí es cuando usted entra a otra dimensión que no voy a hablar de las dimensiones porque me enredo con eso y no quiero hablar de dimensiones pero a esa y cuando usted puede entrar a otra dimensión entonces también tiene que ver con la sabiduría dios concédeme las a dios conciente la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar yo no te puedo cambiar a ti no puedo y me queda muy muy difícil yo no cambio a nadie a nadie a nadie ok valor para cambiar las que puedo que puedo cambiar a mí a este pecho bello y hermoso a mí toques y usted a usted a quien puede cambiar aquí no a donde aquí al espejo a ver cómo hago yo para que quede que como hago yo como hago yo no hay que peinar el espejo no que es a usted no que al espejo no que es que yo quiero que el espejo cambie pero para que el espejo cambie tengo que cambiar yo porque es a mí que me tengo a mí que me tienen que peinar no al espejo el espejo el espejo es el reflejo mío y yo hay ah pero es que yo pensé que era que no que es a usted a pero es que no pero mire que quites eso pero que no es hay hay señor ayúdame ilumina mi alma ilumina mi espíritu ilumina todo mi serga ensució el espejo por estar queriendo cambiar al espejo entonces cuando yo tengo conciencia que quiere decir que yo ya me di cuenta voy a cambiar este cosito aquí bebe de cambio que no es allá que es aquí o que listo marimilda ya entendí ya 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 lo entiendo dios conségeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar no puedo cambiar nada absolutamente nada de la crisis no puedo cambiar nada de afuera nada 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 ok concídenme el valor para cambiar las que puedo que puedo cambiar yo a quien tengo que empezar a observar dónde voy a empezar a dirigir mi atención si yo miro el espejo soy yo entonces este espejo me está diciendo que tengo que arreglarme acá este pelo acá para que me quede acá porque el espejo es el reflejo de lo que yo tengo entonces es lo que me está mostrando es que hay que hacer algunos cambios en mí eso es lo que me está mostrando el espejos en mí eso es lo que me está mostrando el espejo es esto mi amor si vea y quítese acá algo que tiene y quítese esto que tiene acá ahí ajá 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 y arreglese un poquito acá ajá ok ya así queda mejor si así quedó mejor entonces el cambio tiene que ser a mí el espejo me está mostrando que yo tengo que hacer un cambio en mi vida valor para cambiar las que puedo y dios pido sabiduría y la sabiduría si se le pide a dios es así es de dios y entonces yo le pido sabiduría a dios y le digo dios dame sabiduría también sabiduría para aceptar yo que puedo cambiar y que no puedo cambiar dame sabiduría para entender que está en mis manos y que no está en mis manos y dios dame esa sabiduría para yo poderlo entender porque necesito tener discernimiento y resulta que dice discernimiento si estás en estado de estrés en estado de odio en estado de angustia en estado de depresión en estado de crisis en estado de ansiedad estás con ceguera espiritual estás con ceguera y no puedes ver y sigues pensando que es el espejo y quieres quebrar el espejo y no funciona funciona no funciona muchachas entonces cuál es la solución estudiar es que el estudio es lo más hermoso que yo puedo tener en mi preciosa vida el conocimiento de dios el conocimiento de cómo funcionan las cosas el mayor y el peor sufrimiento del mundo es la ignorancia cuando yo me educo y cuando yo entiendo aquí entonces tengo tapada mi conciencia si mi amor tiene tapada su conciencia si mi cosa linda y no la estoy ofendiendo y no le estoy diciendo nada malo simplemente mi amor estás en un estado de inconsciencia y tú no le puede quitar como esa venda los ojos y mi muñeca hermosa usted se lo puede quitar mi amor y entonces yo puedo mirar los diferentes puntos de vista de las otras personas y llegar a un acuerdo y respetar a los demás claro mi muñeca hermosa claro mi amor usted también aprende y va aprendiendo a que estas personas piensan así estos piensan así y estos piensan así y vamos a llegar a un acuerdo y un respeto y aprendemos tanto a respetar que los demás te reflejas en el otro y te respetan muchísimo pero es un proceso entonces también tiene que ver con el conocimiento si me amola vaya escriba esas cosas ni muñeca preciosa si la conciencia tiene que ver con la percepción la percepción tiene que ver con el conocimiento ay mira qué chévere y también tiene que ver con la capacidad de discernir si mi muñeca linda discernir entre que esto es amarillo esto es azul y esto es rosado hay una diferencia discernir quiere decir que hay una diferencia en los colores este es amarillo este es azul y este rosado y entonces existen muchos colores existen muchas muchas cosas en la vida cierto que si mi muñeca hermosa listo mi muñeca linda la percepción de la mamá es amarilla la de la hija ros es esa es esa azul y está y la del novio es y la del papá rosadito y entonces usted vive con una mamá azul con un papá rosadito y usted que es hijita tiene una amarillo y entonces los tres son muy felices y comen perdices parece un cuento de hadas y entonces se casó el rosadito con el azulito y tuvieron un amarillito y entonces fueron felices porque los tres finalmente se entendieron y entonces el amarillo entendió que el azul era diferente y el azul entendió que el rosado pensaba diferente y por fin los tres se pusieron de acuerdo bueno eso es una historia que yo quisiera que tuviera un final feliz muchachas si se puede lograr yo lo vivo yo lo vivo me ha costado me ha costado muchísimo me ha costado jalones de pelo me ha costado depresiones me ha costado angustias eso eso es una guerra espiritual eso es una guerra de puros demonios pero mi amor cuando usted le pide a dios dios concédeme la sabiduría dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar yo no puedo cambiar a nadie el otro es mi reflejo quítese acá quítese acá arreglese así quinta que córra hacia acá todo es para mí ok perfecto quede bien quedaste perfecta marina y qué belleza de muñeca de moya divina preciosa superada prueba superada marina y converse con el espejo que hable con el espejo prueba superada y entonces claro ya no entiendo y entonces fuimos felices y comimos perdices y entonces ya nos entendemos la familia imagínate si esto es con nosotras mismas que diremos el mundo entero esta crisis es el reflejo de la inconsciencia que estamos viviendo esta crisis es el reflejo de una inconsciencia a nivel mundial la la frecuencia es tan densa tan densa tan densa tan densa que mira todas las muertes que han habido en este momento y es precisamente fruto de una inconsciencia porque un cerebro con estrés celebra entran la hasta el más mínimo virus y si no se muere del coronavirus se muere de otra cosa de la angustia de de que se están volviendo ya como paranoicos o sea es complicado pero bueno va a seguir mejor leyendo entonces también tiene que ver con la sabiduría sí hay entonces el discernir en la capacidad de distinguir entre rosado amarillo y azul eso es discernir discernir es tener la capacidad de distinguir entre lo bueno lo malo porque hay cosas buenas hay cosas malas mi amor también existe bien y existe el mal también existen colores diferentes también sí ya entiendo entonces también tiene que ver con la sabiduría es la que le va a dar la capacidad para distinguir entre una cosa y la otra cierto muy listo y entonces también tiene que ver con la prudencia tenemos que aprender a ser prudentes porque una persona con conciencia es una persona sensata y es una persona prudente y sabe expresar sus emociones la mira tiene que ver con la prudencia lo estoy leyendo de aquí tiene que ver con la responsabilidad cada uno de nosotros ser responsable de sí mismo ya ya pare de contar ya su mamá y su papá lo criaron ya su papá y su mamá lo levantaron y ya usted tiene que hacerse cargo de su vida no a nadie nadie puede hacerse cargo de su vida no podemos esperar que nadie nos solucione nada fuera por favor dejemos de estar pensando que es que nos tienen que solucionar la vida no si usted no ahorro en el tiempo que fue bueno de de subidas que estuvo en bonanza la economía 10 años si usted no ahorro y hoy está muriéndose de hambre eso fue por inconsciencia porque usted mínimo debería tener ahorros en el banco para comer en esta crisis amar y me la parece que ahorita ni siquiera hay donde comprar a bueno ya eso es otro paseo pero entonces usted al menos debía de tener algo guardado de alas en la la cena porque entonces usted viviría el día no 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 previno a ya pero ya 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 no venga pues que no me regañe que ya estoy entendiendo déjenmelo así entonces la responsabilidad la tenemos que asumir cada uno de nosotros aquí la responsable de las cosas soy yo ni siquiera es mi hijo ni siquiera es mi esposo cada uno tiene su propia responsabilidad a veces ayudarle al otro demasiado también es malo porque no estás permitiendo exactamente viví mis acciones hablan de mí si cuesta pero es posible a ver si cuesta pero nada es imposible para dios nada es imposible con el poder de dios exactamente porque la sabiduría es de dios de nadie más en la sabiduría y es hay que pedirla pedir la sabiduría es hay que pedirla esa capacidad de discernimiento es del espíritu santo y eso también hay que pedirlo entonces asimismo el sentido común de las cosas muchachas la percepción también tiene que ver con el sentido común de las cosas la bondad la amabilidad una persona con con conciencia es amable una persona con conciencia tiene compasión una persona con conciencia tiene entendimiento ante los actos de los demás una persona con conciencia tiene entendimiento compasión hacia los sentimientos ajenos supongamos que mi hermana me odia mi tía me odia mi sobrino digamos y yo me quisiera preguntar que ve él en mí que me odia tanto y si me odia es porque me está mostrando que yo tengo que poner amor y poner cariño y todo lo que el otro me demuestra que veo en él es lo que yo tengo que mejorar entonces voy a trabajar en eso voy a empezar a transformar por ahí hay una frase muy linda que creo que se llama que es una frase una de san francisco de asís esperen muchachas yo la yo la tengo por aquí está en el libro que estado que estoy haciendo de romper maldiciones y me acuerdo que decía señor donde haya odio que siempre yo amor estoy acordándome de una creo que luisa un día la paso y cuál es esa oración señor ayúdame luisa si te la sabes o si la tienes donde fue que yo la ley yo la ley yo la tengo bueno no me acuerdo pero pero quiero quiero leerla es que creo que es esta oración esperen que aquí no la pone en google mi amor y eso sale oración san francisco de asís esa es oración de san francisco oración de san francisco y así me encanta esa oración es divina señor 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 hazme un instrumento de tu paz donde haya odio siempre yo amor tan lindo qué belleza que donde haya odio siempre yo amor que esa sea mi tarea señor es fácil no eso no es fácil porque a veces me se me sale también el diablo y ni tampoco pero pero yo lo quiero hacer consciente señor hazme un instrumento de paz donde haya odio si yo veo odio en este espejo que me está mostrando que yo empiece a amar señor que donde haya injuria donde haya injurio injuria tu perdón señor donde haya duda si este espejo me está mostrando duda aires que yo no sé si me estoy viendo estoy como embolatada hay así ay hola mamón ay pero estaba muy amor estaba por allá esa muñeca ay tengo tengo ferro ay entonces que me desconcentré ay que era lo que yo estaba haciendo estaba leyendo aquí quería verme acá ay que quiero quiero tener el espejo señor vale la mejor ok hazme un instrumento de tu paz donde haya odio entonces este espejo me está mostrando que hay odio porque yo la odio porque usted es mala entonces yo que tengo que aprender que yo tengo que aprender a mamá eso es lo que usted me está enseñando a mí si mi vida es lo que yo le estoy enseñando a usted a que mamón a las ocho de la mañana ok claro te amo que donde haya injuria tu perdón señor usted tiene duda entonces usted tiene que trabajar la fe que donde haya hazme un instrumento de tu paz donde haya pesar lleve yo esperanza si usted tiene pesar si usted tiene tristeza venga que yo la voy a la voy a acompañar en su tristeza venga que yo la entiendo porque yo vivía ahí y yo como fui una mujer tan depresiva venga mi amor que yo la estoy entendiendo que donde haya oscuridad que donde haya oscuridad yo sea tu luz y yo sé que tú lo que necesitas es amor y cariño porque antes de nacer no te querían porque antes de nacer no eras bienvenida a este mundo porque tú fuiste una carga para tu mamá para tu papá para todo el mundo y ahora tenemos que empezar a amarnos que donde haya oscuridad yo de luz que donde haya tristeza yo lleve alegría y que rico estás triste si yo te entiendo venga mi amor que yo la entiendo y yo entiendo cuando uno está triste y cuando uno pierde todo que uno se queda sin nada yo también te entiendo mi vida maestro ayúdame a nunca mentiría ser consolado no busques ser consolado sino consolar hay que belleza a ser entendido sino entender a ser amado sino amar por eso es que en dar nosotros recibimos en perdonar nosotros perdonamos y en morir nacemos a la vida eterna esa oración es hermosa inclusive la tengo en el libro que estoy escribiendo bueno ya lo escribí lo que pasa es que no he podido sacarlo no he podido sacar a la al 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 público pero la oración de paz es hermosa es hermosa y qué rico nosotros poder realmente trabajar esa 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 oración y la sabiduría es que tengo una oración muy linda pero la tengo que aplicar eso es sabiduría vivir la oración y aplicarla en mi vida eso es sabiduría cuando yo tengo una oración de esas tan hermosa y la aplicó en mi vida es fácil no muchachas no es fácil porque si fuera fácil mejor dicho eso no es fácil yo simplemente lo quiero aplicar en mi vida y por eso me estoy educando y por eso estoy entendiendo que tiene que ver con el sentido común que tiene que ver con eso bueno mujeres hasta aquí llegamos hoy acuérdense que toda esta semana vamos a seguir qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis pues la primera herramienta es educarnos la primera herramienta es aprender sobre sobre es que se me está robando el show muchachas les vamos venga venga mía 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 me regaló este perrito mía Muchacha, lloré ayer. Ay, mía. Mía. ¿No quieres? Ay, qué cuya, mía, mía. Muchacha, mire. Ay, eso es tan bonito. Ay, amor, tan lindo. Qué belleza, ¿cierto? Ay, imagínate que cuando me la trajo me dio lloradera. Ay, linda. Ay, sí, qué belleza. Y entonces la escogió perrita para poderle poner el nombre de mía. ¿Sí, Santi? Sí. ¿Por qué la escogió perrita? Para que la estudiara ese nombre. Ay, qué cosa más linda. Ay, muchachas, qué hermosura. Me dio una alegría y me dio una lloradera apenas yo vi esa perra, ¿cierto, Santi? Ajá. Ay, tan bella. Ay, sí, qué hermosura. Para que ahora como en la vida, en plena crisis y no me imaginé que se fuera a conseguir el perrito para que vea cómo es la vida. Entonces, a veces todo depende de la percepción. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho. Las espero a las que estamos en el grupo privado de líderes, me quedé con el maní. Las espero en la llamada. ¿Listo? Bueno, y todas las mujeres, por favor, acuérdense, si necesitan ayuda, por favor, estoy disponible. Obviamente tengo que agendarlo porque antes, ahora estoy más ocupada que antes, pero la que necesite coaching personalizado. Estoy con un tiempo de las 10 de la mañana disponible, así que las espero, por favor. Dios es hermoso. Yo nunca me imaginé que en plena crisis de coronavirus a mí me fueran a regalar una perra tan linda. Yo la amo. Qué emoción, tan lindo. Y es que es un regalo y qué belleza, ¿cierto? Entonces, mira, ya para terminar, ¿qué les iba a decir, muchachas? Bueno, estoy disponible. De verdad, de verdad, me doy cuenta que el coaching personalizado funciona mucho porque a veces hay programaciones desde antes de nacer que nosotros ni siquiera tenemos idea que tenemos esos problemas. Entonces, por favor, estoy a su disposición. Mi trabajo es servir con amor a los demás. Ese es mi trabajo. A eso vine a esta tierra y yo no me puedo ir sin prestar este servicio que tengo que hacer y Dios me tiene preparada para esto. Así que tengo que aprovechar esta cuarentena que Dios me dio. Entonces, bueno, chao, mis muñecas hermosas. Nos vemos en la llamada. ¿Listo? Bueno, chao.